Suerte Venga, vamos presionando el equipamiento Eventar, fusilero, armadero Robus, armadero 5 Bravo Félix, armadero Dota todo de equipamiento médico Y el resto, fusilería G36 con lo que comentamos antes Supresor, la óptica La que va de dotación La segunda en el espacio de los tres que hay Y un poco todo lo que comentamos Portaremos casco, etc La máscara antigas En principio era en mochila Antes del check La segunda en el espacio de los tres que hay Y un poco todo lo que se añadía Y un poco todo lo que mostramos Vale, Gruntar, cuando esté listo, verifica el equipamiento de resta unidad. Venga, cuando estoy listo, formamos en columna por numerales, al norte. Cinco para dos. Adelante. ¿Interrogo a la ametralladora, la MS-60? Afirmativo, sí, si se dispone. Comprueba que tengas todos los accesorios. Tengo. Negativo para accesorios. ¿Tienes cargadores ampliados para G36? Míralos. Dos, Gómez, cógete RPG. Dos. G36, AG36. No, ese es el lanzagranadas. Por lo que veo es la M60, la única. Pues, esa tendrá que ser. Tengo. profundo. No, eso es el lanzagranada. Tengo. 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 Gracias. 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 Y la H es hotel. Ya que estamos. Ah, pensaba que era el licor. Vale, adelante. Reporte 3 de alfa. Llevo radio configurada en unos... Bueno, radio 1-4-OSO que fui configurada en canal 5. Llevo bastante munición, tanto de principal y cargadores abundantes de secundaria. No uso, pero llevo. Y ya después, como sí, le tengo la máscara, el visor nocturno. He pillado los botiquines, por si acaso. Algún par de barras azules y algunas flashes. Y listo. Ya los accesorios de armas como se requieren. Vale, visto, verifica y confirma que tienes la máscara en el inventario. Sí, la tengo en el inventario. ¿Y el visor nocturno? También. Vale. Adelante, reporte 4 de alfa, Rafa. Radio configurada en canal 5, la 1-4-8, abundante munición primaria, un par de cargadores para secundaria, accesorios de primaria tal y como vienen, par de kits de primer auxilio, químicas azules, granadas de humo y la máscara de gas y nocturno en mochila. Estupendo. Adelante, reporte 5 de alfa, Rafa. Sin que informa, abundante, 5 cintas para la primaria, abundante de giros de primer auxilio, barras azules, 1-4-8 configurado en canal 5, visión nocturna y máscara en mochila, silenciador en secundaria y gas aturdidas. Mi carga es 9 sobre 10. Visto. Granadas de humo blanco, rojo y verde. Estupendo. Guardar el equipo si no lo habéis hecho, radio configurada y prevenidos para partir a orden de mando. Tres parados. ¿Hay que poner algún alfa el arma? En principio negativo, puesto que viene configurada ya la de los aumentos, si no recuerdo mal, a 300 metros y la corta al punto rojo a 100. Vale, dos pasalistas, sobre todo que ven máscara de gas y nocturna en mochila. Dos. ¿Para ver? ¿Hay consulín? Sí. Llevo munición en cantidad de primaria y secundaria. Llevo la máscara de gas, una CM12 esta. O sea, el mediquí de este grande, como si me digo. Llevo la visión nocturna, las 5 químicas azules, 5 flash, dos de verde, uno de rojo, una de blanco. ¿Y qué más? Llevo la visión nocturna en mochila y máscara de gas, ¿no? Sí. Dos. Henry. Vale, llevo... Cinco cintas para alarma principal, visión nocturna y máscara de gas la llevo en la mochila. Cuatro atordiduras y cuatro luces químicas azules. De humo llevo cuatro blancas, una roja, una verde. Cinco químicas de primeros auxilios. La radio configurada. Dos. Cuatro. ¿Llevas en mochila máscara de gas y nocturna? Afirmativo. ¿Todo para uno? Uno. Equipón verde. Vale, interrogo dos. ¿Cuánto munición llevas del RPG? Cuatro cargadores, cuatro misiles. Bueno, pues empezamos con un cáncer radio. Comprobando comunicación en radio, equipo Bravo, emisora 148, canal 10. Uno para dos, ¿me recibes? Dos recibes. Cuatro, avanza un poco. Tres recibe, cuatro me recibe. Cuatro recibe, uno me recibes. Emisora operativa. lava. Tres recibe, cuatro. Tres recono. Tres wenns'r. Tres ve. Tres. Tres reconocimientos. Tres interno. 5 para 2 Puede que haya un micro abierto por ahí 5 para Adelante 5 Permiso para coger un par de kits más Tiene 10 segundos Es Gómez Tiene que informar la información Vale, informe de situación de unidad 2 informa, unidad revisada y operativa Vale, perfecto Formamos en columna, preparados para hacer control de comunicaciones Iniciando con grabación de Maya 1, 5, 2, canal 1 Bravo, Bravo de Alfa, cambio Bravo 1 recibe Alfa, 5 de 5 Recibido, Bravo 1, 5 de 5 Bravo 2, Bravo 2 de Alfa, cambio Bravo 2 recibe, 5 de 5, cambio Recibido, Bravo 2, 5 de 5 Alfa 2 de Alfa 1, cambio Alfa 1, aquí Alfa 2, 5 de 5, cambio Recibido, Alfa 2, 5 de 5 Para todo Terra, Maya Iniciando con grabación de radio de Alfa 1, 4, 8, UHF, canal 5 1, para 2 me recibes 2 te recibe, 3 me recibes 3 recibe, 4 me recibe 4 recibe, 5 me recibes 5 recibe, 1 me recibe 1 recibe, radio operativa Vale, atención, vamos a llevar a cabo una aproximación en vehículo Ocuparemos dos vehículos, tendrán indicativo Víctor 1 y Víctor 2 Iremos escoltados por Rino 1 Rino 1 quedará bajo el control de Alfa 2 En principio, en contramedidas en Alfa Las formaciones irán en formaciones compactas en la zona de combate Y equipos de fuego 1, 3, 5, 2, 4 2, 4 serán responsables de control de tráfico Tanto de drone aéreo como terrestre Y 1, 3, 5, unidad de maniobra y de control Vamos a ser apoyados por el grupo Bravo Que actuará como elemento de apoyo Y en principio vamos a configurar un convoy de avance Nada, común Vale, Rino 1, Víctor 1 y Víctor 2 Víctor 2 será el vehículo asignado para el grupo Bravo El orden de avance será Víctor 1 Correjo, Rino 1, Víctor 1 y Víctor 2 Iremos escoltados Por Orion, tanto 1 como 2 Duras Vale, a la señal de emisión Vale, pasemos a alerta 1 Entonces nos equipamos con el equipamiento NPQ básico En este caso es el que hay de dotación Vale, entonces ya está Eso sí, nadie puede confundirse y demás Porque no ir convenientemente protegidos ante cualquier emisión radioactiva Puede proporcionar la muerte inmediata en pocos segundos, ¿vale? Entonces mucho cuidado con esto porque las emisiones son bastante altas Vale, si interroga estado de control de drones, 2 2 informa Rino 1, operativo Orion 1 en seguimiento de unidades a la espera de luz verde para dar salida a Orion 2 Recibido Vale, Alfa 2, hacemos paralelo izquierda Avanzamos Tienes luz verde para dirigirse a la dirección de embarque Alfa 1 conmigo, 3 y 5 conmigo Bravo, seguimiento de Alfa Bueno, recibe Avanzamos Bravo, en pie Corregimos rumbo 0-1-0 Alfa, movimiento Recibido Como vemos Macho 1 Si me ha descontrolado esto, me quedas una vez Sí, sí, ya se ha abierto el micro, ¿eh? Con el rato ¿Sí? ¿Sí? Corregimos rumbo 3-1-0 Corregimos rumbo 3-1-0 Vehículos de embarque en visual Vale, Argen En carga En Bravo Bravo 2 en carga Y Onzulín de copiloto conmigo Yo iré de piloto porque así si pasa algo 2, como dicen 1-3 De reparar 4 dentro 3 3 dentro 5 para 1 Adelante 1 dentro 5 en cabina Creo que no hay espacio en cabina Métete en la carga 2 dentro 5 Pues creo que no me deja en cabina entrar Pues a carga Pues a carga 3 5 A carga 2 Alfa En marcado Y me dejo Está aquí Bueno, yo qué sé 4 que vamos dentro Vale, Grantar, ¿qué Orion Falta por estar operativo? Sería Orion 2 Que está en base Vale, para configurar los controles del arma Era el present Vale, damos luz verde al movimiento de Reno 1 Le vamos a conformar cabeza de convoy Tengo que tener a Orion 2 en el aire para tomar control, no puede ser simultáneo Visto, pasaríamos al control de Reno 1, vamos a sacar a Orion 2 cuando estemos en Shadow Recibido, tomando control de Reno 1 Vale, vamos a posicionarlo aquí en salida Vale, luz verde para ir conformando convoy Víctor 1 y Víctor 2 Víctor 1 saliendo Víctor 2 saliendo Víctor 1 en posicion Víctor 2 en posicion, Terra en posicion Para todo Terra, iniciamos el movimiento Saliendo Aprovecha ahora dos para ir configurando Sí, sí, pero una pregunta, había que poner control de juego, ¿cuál era? Yo es que los tengo personalizados Terra en movimiento Vale, ¿qué necesitas? Para ponerlo en el arma que usamos nosotros, los controles de juego Los controles de juego, yo no, yo, yo, yo con el preset, ya no lo traigo Sí, sí Recibido, mantenemos progresión en 4-0 Informe alfa de alfa, un operativo Tres operativos Cinco operativos Atentos, aproximación de los enfrentamientos reactivos, prevenidos ante cualquier contingencia Vale, mantenemos distancia de intervalo media, prevenidos ante cualquier contingencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recibido. Vale, mantenemos precaución en la ruta itineraria, un filmón de cualquier nueva. Vale, entrando en zona poblada, mantenemos vigilancia. Gracias. 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 Recibido. Víctor 2 para Víctor 1, tenemos ruido roto en retaguardia. Recibido prioritario en la identificación de la aeronave que se aproxima. Tenemos checkpoint a las 12.30. Recibido. Continuamos movimiento hasta la llegada shadow. Helicóptero visual, flanco izquierdo, posible alianza. Recibido. Confesión. Informamos helicóptero aliado en circulación por ruta itineraria actual. Víctor 2 en visual. Retenó autónomo abriendo fuego. Recibido. Mantenemos avance. Helicóptero visual, permiso para ver el fuego. Negativo. Vamos a ceder responsabilidad al vehículo autónomo. Extendemos formación. Vale, posible vehículo enemigo en circulación por zona. Vamos a continuar el movimiento y fuego continuo desde el vehículo de cabeza. Vale, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Vehículo derribado, continuamos la marcha. Víctor 2 para Víctor 1, tenemos un problema, se nos ha caído un hombre. Recibido. Vale, detenemos el movimiento en siguiente intersección. Informad que no sois operativos. Vehículo civil en aproximación a las dos. Víctor 2 en verde. Recibido, continuamos el movimiento. Vehículo civil en recta de avance, continuamos el avance. Terra en movimiento. Víctor 1, recibido. Atrevo, se ando a Poblado. Recido. contacta más armazen no escuchas Abre el AVER ¿Me escuchas por mayor? Afirmativo Cruz C derecha Víctor no nos recibe, continuamos en la marcha Yo es que tengo los controles del Arma 3 Pero luego lo que son las radios y las voces Lo tengo personalizado Como tengo un ratón de 6 botones Entonces no tengo lo que son las radios y la voces Y con el mismo de los controles Cruce izquierda Procibido, continuamos, cruce izquierda Yo la radio no, como viene por defecto con el blog Mayu Yo la radio no, yo la tengo El 4 para normal, el 2 para Maya Y el 1 para la última radio que he usado Y el 6 para 2 Bueno, yo la otra Vale, vale Gracias, hermano Vale, vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Detenemos avance. Vale, atención para todo Terra. Tenemos una posible zona de misión en cabeza. Vamos a proceder a entrar en alerta 1. Vale, ponemos el equipamiento de máscara de gas. Uno listo. Tres, listo. Cuatro, listo. Cinco, listo. Bravo en verde. Alfa en verde. Para todo Terra continuamos el movimiento. Avanzamos. Avanzando. Cerra en movimiento. Recibido. Emisión. Vale, de Terra entrando en zona de emisión. Convoy accediendo punto shadow. Recibido. Realizamos maniobra de disloque y toma de control en Mike 2. Rino 1 procediendo Mike 2. Víctor 1 y 2. Continuamos el movimiento. Grupo Víctor. Grupo Víctor pasando a Blackout. Rino 2 en verde. Posible contacto en media a las 12. Punto Puma. No, eh. Recibido se autoriza el fuego como respuesta desde Rino 1. ¿Cuánto? Tato Infantería a las 12. ¿Encierre? A las 12. Vale, atención. Rino 1. 2 grados izquierda. Infantería en tierra, en media corta. Sube. Dos sube. Vale, buscamos punto de estacionamiento en Víctor 2 en izquierda Víctor 2 recibe Sí Se me activa el bajar Avanzamos Vale, el grupo Víctor en aproximación a Puma Víctor 1 en posición, desembarcamos 1 fuera 3 fuera Víctor 2 en posición 4 fuera 5 fuera Alfa conmigo, agrupamos al sur Alfa fuera 3 fuera Columna Compactamos Un informe de estado, un operativo 2 operativo 3 operativo 4 operativo 5 operativo Alfa operativo 2 operativo 1 operativo 5 operativo 1 operativo 4 operativo Recibido Alfa 2, tema flanco derecho, sigue un vector de avance Avanzamos por la derecha de la calle Alfa 2, en la derecha Alfa 2, en la derecha Recibido Abertura derecha Alfa 2, en la derecha Despejado, continuamos el movimiento Vale, bravo, detenéis en cierre, informad cuando estéis separativos Bravo, recibe Reino 1, tren de combate Continuamos el movimiento en alfa, en vector de avance Continuamos el movimiento Continuamos el avance Bravo, en verde Recibido, continuamos el movimiento Bravo, movimiento Bajador, de movimiento Posible origen lumínico, medio distancia, hospital 1, 5, bueno Recibido, se interroga, nivel de posición, cambio Sin identificar el movimiento Recibido Abertura izquierda Limpio Dos de bravo para uno de alfa Uno de bravo para uno de alfa Adelante Parece que tiene, bueno Mi número 3 lleva la máscara Pero no tiene problemas con la radiación 130 grados, distancia media Recibido Indicadle que se le autoriza a JIP Continuamos Para que se asegure de llevar la máscara antes de hacer salto Paso en movimiento Continuamos Lo avanzamos Ojo en izquierda Combate, combatiente Hazte a nivel superior Continuamos el movimiento Si no disparan, abrimos fuego No nos avista Así ve Tierra arena azotea Parece que encara Abre fuego Pasión de respuesta a C Eliminado Uno Intersección Mantén la exposición Informe de cierre Bravo Bravo en verde Alfa en posición Recibido Continuamos Para la izquierda Pasamos a columna Alfa en movimiento Recibido Bajo fuego 100 visual Alfa en posición Para esa la cobertura Vale Luz verde Para movimiento Reino 1 En control de calle principal Vamos a movilizarlo Hacia La zona Del lado 3 Faro Estoy aquí Pero Es que veo esto Todo El juego Todo negro Ahora mismo Como Pero te has superado la máscara Si Me la llevo puesta Pero que Veo Todo negro El juego Llevar la nocturna puesta Vale Marcar la posición de tema Con humo rojo Si Con la nocturna Es verde para tomar Zona de acceso principal De X-Ray 1 Por parte de Rino 1 Sin ella veo juego negro Situación de cierre Bravo Bravo en verde A ver ¿Ves o no ves? ¿Has probado la máscara en base? Si Veía 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 todo negro Igualmente Con la nocturna Puedo jugar Pero vamos Que 2 de 1 2 de 1 Cambio 4 de 1 4 para 1 Situación Junto a Bravo Esperando Ordenes de 2 Recibido Ya está Ya está Prueba Vamos a probar una cosa Mátame Y 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 Cambia la máscara Y asegúrate en base De que te funcione Todo correctamente Y luego te damos orden Para el JIT Ya está Una Cambio